Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Hola, hoy tenemos un tema bastante interesante, es el tema de la alimentación en la antigüedad. Básicamente tenemos la tendencia de pensar que nuestra alimentación ha permanecido estática y que eso ha sido así a lo largo de los siglos de la historia. Bueno, los hechos indican lo contrario, de hecho en la actualidad solo tienes que ir al supermercado, por ejemplo, para poder acceder a cualquier alimento. Pero no siempre ha sido así, ha existido una evolución de la alimentación humana y eso ha sido durante miles y miles de años. El ser humano ha debido preocuparse de su alimentación, incluso en ocasiones poniendo en riesgo hasta su propia vida. Claro está que estamos en una época ya más digital donde básicamente necesitamos recursos para poder subsistir. Pero vamos a ver un poco los contrastes entre lo que hacían los hombres en la antigüedad y la necesidad que hoy nosotros también tenemos de la alimentación. Y sobre todo las hambrunas que han habido a lo largo de la antigüedad, a lo largo de la historia. La perspectiva evolutiva en el estudio de la alimentación humana son claves importantes para entender las epidemias. Las epidemias recientes y las epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia. Sobre todo lo que son enfermedades crónicas, porque obviamente una cosa va unida a la otra. La alimentación me lleva a que yo esté sano o esté enfermo. Son dos cosas que van de la mano. Bien, los alimentos más antiguos que consume el hombre son las frutas naturales y la carne. Esta última no era ni congelada ni enlatada, sino que se comía cruda, tal cual. Apenas había sido la pieza cazada. Esa era la costumbre de las primeras civilizaciones. Luego más tarde, la conquista del fuego supuso un gran avance en la evolución de la alimentación humana. Ofreciendo las posibilidades de cocer los alimentos. Pero recordemos que en esas primeras civilizaciones prehistóricas, los animales los cazaban y eso mismo se comía la pieza, así tal cual. Bien, ¿de qué se alimentaban aquellas primeras civilizaciones? Bueno, la prehistoria que data de dos millones de años antes de Cristo aproximadamente. Dice que al principio se consumían alimentos sin cocinarlos, como hemos dicho, sin cocción. La dieta estaba formada de frutas, raíces, semillas, insectos, larvas. Y con el descubrimiento del fuego, empezaron a cocerse los alimentos. Y este avance permitió mejorar la asimilación de los nutrientes. Principalmente destacado en las dietas de este periodo. Porque eran insectos, lombrices, moluscos, pescados, pequeñas piezas de caza, huevos, miel. Y entonces en el Neolítico aparece la agricultura y la ganadería, como en un segundo momento importante. Lo que supone un cambio radical con la aparición de una dieta omnívora. Integrada por verduras, frutas, cereales como el trigo, la cebada, la carne y el pescado. Pero hubo un momento en que el cereal comenzó a tener gran relevancia. Los cereales son granos que requieren ser molidos y sometidos a cocción antes de ser consumidos. Bueno, hasta la gran revolución industrial, la molienda se hacía con piedras de molino. Y eso supuso un gran paso porque con el cereal ellos dieron un paso nutritivo en su alimentación, el hombre prehistórico. En la antigüedad, en la edad antigua, es decir, siglo V antes de Cristo hasta el siglo casi V después de Cristo. Bueno, fue una etapa en donde los cultivos de cereales destacan por el mijo, la cebada, la avena y el centeno. También hay que mencionar el consumo de las legumbres y hortalizas. En el plano de la carne, el ser humano optó por animales domesticados como vacas, ovejas, cabras, bueyes y cocas. Era un momento en que ya se había avanzado de esa alimentación primitiva. Y ya entonces pasan un poco más a los cultivos. Y ya hay un poco más de organización en cuanto al tema de la comercialización de los mismos productos. En la remota antigüedad, el arado, por ejemplo, era un instrumento de madera fundamental para el cultivo de cereales. Y este arado era formado por una especie de gancho grande de madera sin ruedas. Y era tirado por hombres y bueyes. Y servía para remover la tierra antes de sembrar las semillas. Aunque no podrían abrir un surco profundo, ya que suponía un avance técnico bastante importante. Pero sí fue para ellos la organización de cómo ellos podían llevar adelante los cultivos. Esto es la edad antigua. El pescado, por ejemplo, en la remota antigüedad, siguió siendo un elemento importante para la alimentación. En la antigua Mesopotamia era también importante el trigo. En la dieta de la mayoría de sus habitantes, el trigo. Empieza el trigo también a salir a la palestra. Fue el primer alimento básico en la antigua Grecia. Donde algunas primeras monedas ateniencias acuñaron las imágenes con gavillas de cebada. Que era el trigo. Recordemos que la literatura de esa época habla de los trigos. Bueno, nos indica que era un alimento básico para aquellos hombres de la edad antigua. Sin embargo, en la edad media, la alimentación difiere según las regiones y las categorías sociales. Más aún que en la actualidad. Entonces, podemos entender que en la edad media empieza como una extinción de clases sociales. Y cada uno podía tener unos alimentos diversos o diferentes. Lo que produce que en algunos y en otros estratos existieran diversas enfermedades. Después del año 1000, la alimentación mejoró, en especial en Europa. Las hambrunas y la escasez seguían siendo frecuentes. Pero los progresos de la agricultura y la extensión de las tierras cultivadas permitían alimentar a la mayor parte de la población. Tenemos que tener claro que hubo mejoras en los transportes que facilitaban el suministro a las ciudades. La dieta del campesinado y de las clases bajas de las ciudades seguía siendo un poco variada. En la mayoría de las regiones del mundo, la carne era poco usual. Ahí es cuando decimos que había distinción de clases. Porque había la clase alta, que era la que podía consumir carnes. Mientras que había una clase baja, que no tenía el acceso frecuente a este tipo de productos. Y eso producía diversas enfermedades, tanto en uno como en otros. Se dice, por ejemplo, que en la clase baja, comenzaron a sufrir de escorbuto. Porque ellos no consumían vitamina C, que era base alimentaria. Mientras que en la clase alta, empezaron a sufrir de una enfermedad que la llamaron gota. Que era el exceso de consumo de carnes. Sin embargo, el pan se convirtió en el alimento estrella de la época medieval. Siendo populares los panes de centeno, de cebada, de alforfón, de mijo y de avena. Si algo se comía en grandes cantidades, era el pan. El pan podía constituir hasta el 70% de la ración diaria de alimento de las personas de la época en la edad media. Las clases bajas comían pan de centeno y cebada. En la edad moderna, entre los siglos XVI y XVIII, hubo muchos alimentos de consumo. Entre los cuales se encontraban los aceites, los legumbres. Apareció el pollo, las peras, manzanas, piñas, cebollas, nabos, coles, tomates, patatas, ajos, queso. Vemos que hay una variedad, empieza a haber una variedad de alimentos. Cosa que no existía en la época antigua ni en la edad medieval. Por lo tanto, vemos que hay como un avance en eso. Mientras que en la edad contemporánea, lo que es el siglo XIX hasta la actualidad. La industrialización de la alimentación permite elaborar alimentos a gran escala. Como lo son harinas, aceites, mermeladas, mantequillas, quesos. Y que son producidos por fábricas. Hay un paso posterior. Durante esta etapa también se descubren métodos más eficientes para la conservación de los alimentos. Empieza la congelación. Y también en la época de los platos preparados. La irrupción de la comida rápida. Por lo tanto, podemos observar que hay una gran diferencia en la alimentación. Lo que hacía la alimentación de los hombres en la antigüedad. En la edad antigua, en la edad medieval. Y cómo nos alimentamos ahora. Por supuesto, esto repercute en la salud. En la salud de las personas. En la medida en que existe una buena alimentación. En esa medida estaremos más sanos. Por eso, la importancia de este episodio. Es revisar cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. Por supuesto, que sean adecuados para que nosotros podamos tener una nutrición. Tenemos que ya mirar más hacia adentro de nosotros. Y no tanto al exterior. Ver hacia adentro de nosotros y tratar de reconstruirnos. Recordemos que ahora podemos tener muchos alimentos. Pero no todos los alimentos pueden contener nutrientes. Por eso, es importante saber qué alimentos nosotros consumimos. Bueno mis amigos, así estamos llegando a otro episodio de tu canal, Historia Contada. Espero que te suscribas al canal para que recibas cada una de las notificaciones. Hasta la próxima.